¿Qué rollo amigos youtuberos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un videazo más para el canal chicos y continuamos con la serie de 4 trucos que funcionan actualmente en este año 2020. Este es el video número 7 de 4 trucos que funcionan actualmente en este año de GTA V Online Playstation 3. Vamos a comenzar con el primero de los trucos, sean todos bienvenidos y comencemos. El primer truco es de dinero infinito. Este truco está muy bueno para personas que apenas empiezan a jugar GTA V Online en Playstation 3. Vamos a venir a esta tienda de ropa que acabamos de marcar. Vamos a conseguir o vamos a comprar este vehículo muy importante. Comprarse este vehículo para los que no lo conocen se llama Phantom y lo pueden encontrar en su teléfono en el mundito y pues se van a donde están los South Bay, los carros South Bay si no me equivoco se llaman así. Y ahí puedes encontrar el Phantom. Cuesta $85,000. Es una muy grande inversión pero puedes recuperarlo con el truco que te voy a mostrar a continuación. Vamos a colocar el carro justamente así donde les dije la tienda que marqué. Vamos a colocarlo así más o menos como están viendo en el video y vamos a introducirnos dentro de la tienda. Vamos a ver si ya la tienda se ha cerrado por haber colocado el vehículo de la forma que ya les mencioné, que ya vieron. Y vemos que aún todavía no se cierra, ¿ok? Todavía no se cierra la tienda. Entonces todavía me deja comprar, me deja introducirme aquí en el mostrador, me deja comprar ropa. Así es que todavía no se cierra la tienda. Vamos a regresar al vehículo. Nos vamos a introducir dentro del vehículo y pues vamos a meterlo un poquito más hacia adentro o simplemente nos introducimos dentro del vehículo y parece que ya se va a cerrar la tienda. Ahí como pueden ver parece que ya se cerró la tienda y ahora sí ya está cerrada. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar un arma y vamos a dispararle a las pequeñas cajas registradoras que están aquí. Si quieren pueden matar a la chica para que no les estorbe y disparamos a las cajas registradoras. Van a ver que van a empezar a botar una especie de pacas de dinero que se ven ahí en el suelo. Simplemente vamos a recoger esas pacas de dinero y pues nos estará dando dinerillo. No es tanto dinero, son como unos 500 dólares, 1000 dólares por cada vez que vas a entrar aquí. A mí no me da dinero porque traigo protección con el mod de que no me den dinero. Y simplemente nos vamos a salir de la tienda, vamos a caminar hacia enfrente y vamos a volver a regresar a la tienda. Y van a ver que las pacas se van a regenerar, se van a volver a regenerar. Y pues aquí está el dinero infinito. Puedes agarrar todas las veces, todo el tiempo que ustedes quieran. Pueden quedarse aquí una hora haciendo esto y las pacas siempre se van a regenerar. Van a ver aquí, me regreso, salgo hacia afuera y vuelvo a entrar hacia adentro. Y las pacas ahí están. Por lo regular te van a salir 3 pacas de dinero que te va a dar unos 600 a 1000 dólares posiblemente. La verdad, como yo no me está dando el dinero a mí, pues no estoy viendo cuánto me da. Pero mínimo, mínimo 500, 600 dólares te da por cada vez que hagas esto. Es que rápidamente aquí te puedes, si apenas empiezas a jugar al GTA V online en PlayStation 3. Pues rápidamente te puede ayudar aquí para comprar armas, para comprar balas y cualquier cosa que puedas comprar. Ropa, si quieres comprar ropa, aquí la puedes comprar. Por lo regular te da 3 pacas como ya lo mencioné. Así es que este es el primero de los trucos. Truco de dinero infinito para aquellas personas que empiezan a jugar GTA V online en PlayStation 3. Muy buen truco para generar dinero infinito. Ok, 3 pacas y ese sería el primero de los trucos. Vamos a pasar con lo que viene siendo el segundo de los trucos. Un truco muy interesante y es el de cómo conseguir máscaras que no se encuentran en la tienda de máscaras. Aquí estoy mostrando las máscaras que hay actualmente y como pueden ver, las máscaras que vamos a conseguir no se encuentran en la tienda. Es la máscara de lobo y la máscara de sopilote. La máscara de sopilote. Yo digo sopilote, pero es la máscara de buite, pero también la pueden llamar sopilote. Son las que vamos a conseguir. Aquí vamos a poner pausa al juego. Vamos a ir a online. Vamos a ir a actividades. Jugar una actividad creadas por Rockstar. Vamos a ir a misiones versus. Y aquí vamos a ir a policorrupto. Aquí vamos a necesitar la ayuda de un amigo. Así es que vayan preparando a su amigo para que les ayude. Y vamos a configurar algunas opciones ahí en el menú de la actividad. Vamos a esperar que abra la actividad. Y aquí donde dice ropa de versus, le vamos a poner temática muy importante que le pongan en temática. Y una vez que ya tenemos aquí la configuración, le damos a continuar. Y vamos a invitar a nuestro amigo, el que nos va a ayudar. Y pues esperemos a que se nos una nuestro amigo. Y pues aquí voy a aprovechar para mandar saludos a la persona que me ayudó en este video, que es Bypremo. Bypremo, también voy a mandar saludos a RyzenWicho, a mi compadre Rafita Gorgory, a Vegetica, a Joacox9. Y ¿qué más? ¿Qué más por ahí? ¿A quién manda? Le mando saludos que está por acá el Discord. A Vegetica, ya lo dije, a Vegetica. Y a todos los que estén, a los miembros del canal también, cómo no. A Daniel, a Richard, a Samuel, a Valen Gamer y a Hugo, que no lo hemos visto a Hugo, creo que se llama Hugo. Una vez estrenando aquí a la actividad cracks, vamos a seleccionar acá en la ropa, vamos a seleccionar lo que viene siendo las máscaras que ya les mencioné. Le vas a cambiar aquí hasta que te aparezca la máscara de lobo y la máscara de sopilote. Aquí está la máscara de lobo, que es la que vamos a conseguir nosotros. Y pero también te encuentras la máscara de sopiloto, que esas no están en la tienda cracks. Y pues aquí con este truco que les traigo, que está funcionando en este año 2020, vamos a sacar estas dos máscaras. Que en esta ocasión, pues en el video, solamente voy a sacar la de lobo, porque si no se va a alargar mucho este video. ¿Ok? Vamos a sacar la de lobo. Es muy fácil y muy sencillo de realizar. Solamente sigo los pasos que estoy haciendo en este video. Vamos a esperar a que cargue la actividad. Y también se puede sacar, creo que la de águila blanca, pero la verdad no la encontré. Así es que... Pero es el mismo procedimiento. Si ustedes la encuentran, es el mismo procedimiento. ¿Ok? Vamos a esperar a que comience bien la actividad. Vamos a abrir nuestro menú de interacción. Vamos a ir aquí a lo que viene siendo inventario, accesorios. Y una vez que estemos en accesorios, vamos a ir a donde dice usar casco. Usar casco y le ponemos acá 30 veces. ¿A qué no? Usar casco puesto. Le ponemos aquí 30 veces. Vamos a presionar la tecla derecha de nuestro control, de la cruceta de nuestro control. 30 veces para interactuar entre sí y no. Y posteriormente vamos a ir a blindeja corporal. Y de igual manera donde dice el chaleco este, le vamos a dar igual 30 veces. O sea, cruceta derecha 30 veces interactuando entre sí y no. Cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 30. Y posteriormente nos vamos a colocar un chaleco ligero en la parte de mostrar, en la que está aquí arribita. Nos vamos a colocar un chaleco ligero, que es la primera opción. Y es todo. Así vamos a dejar el control. No vamos a mover absolutamente nada. Vamos a esperar a que nos expulse de la misión. Así es que dejamos el control ahí en la mesa o en el sillón donde estemos jugando sin mover absolutamente nada. Ok, vamos a esperar a que nos expulse de la misión. Aquí yo voy a poner todo a cámara rápida para que me expulsen. Ok, aquí a mí me sale un error al momento de que me expulsan. Al momento de, mejor dicho, de cargar la sesión. Ahorita van a ver la carga de sesión pública después de que me expulsen. Si les sale también el mismo error, no importa, crack, se los van a mandar al modo historia. Y solamente tienen que regresar a lo que viene siendo el modo online en sesión por invitación. Y de todo modo les va a salir el truco. Así es que si les sale el mismo error que a mí, que aquí lo van a ver en el video, no se preocupen. Que les va a salir de todos modos el tip, el truco de cómo conseguir las máscaras de lobo y de buitre de sopilote que están viendo en este video. Ok, muchísimas gracias a las personas que se han hecho miembros en los últimos días. Muchas gracias a todos los seguidores, los suscriptores del canal. Que ya somos 17,150. Y aquí está, miren el error. Bueno, aquí está el momento que me expulsan de la misión. Le damos a X para continuar y aquí van a ver que me marca un error. Aquí voy a poner todo a cámara rápida para que ustedes puedan ver. Me marca error al momento de cargar la sesión pública. Si a ustedes también les marca error, no se preocupen. De todos modos les debe de salir el truco. Aquí no voy a cortar nada, solamente voy a poner todo a cámara rápida para que vean que de todos modos sale. Ok, vamos a esperar que me marque el error. Ahí está. Se ha agotado el tiempo para cargar la sesión Vuelva Grand Theft Auto 5. Ok, me va a mandar al modo historia. Ya estando en el modo historia, yo voy a regresar al modo online en sesión por invitación. Y van a ver que de todos modos me va a salir lo que viene siendo el conjunto que tenía en la actividad de Coliporrus. Aquí pongo pausa, le voy a dar a online. Vamos a irnos a online y vamos a irnos a sesión por invitación. Guard GTA V online, sesión por invitación. Le pulso ahí X y vamos a esperar a que entre a la sesión por invitación. Una vez que aparezcamos en la sesión por invitación, van a ver que de todas formas aparezco con el conjunto de lobo. Bueno, que tiene la máscara de lobo y pues ya solamente queda guardarlo. Aquí está, para que vean. De todos modos, aunque me marcara ese error que vimos anteriormente, aparecí con el conjunto de lobo. Ya solamente voy a guardarlo rápidamente a lo que viene siendo aquí cerquita, a la tienda de armas. Y listo, cracks. Ya tendríamos la máscara de lobo. Estas máscaras se pueden conseguir de la forma que ya vieron y no se encuentran en la tienda de máscaras. Estas son cómo conseguir la máscara de lobo, sopilote y también se puede ver el águila blanca, pero la verdad no la encontré. Ok, vámonos. Aquí le ponemos un nombre. En este caso le voy a poner lobo para que vean que se guarda. Y les voy a mostrar los conjuntos que tengo actualmente para que vean que ahí se ha guardado lo que viene siendo la máscara de lobo. Esta es mi nueva cuenta, menedj-youtube. Así es que estoy haciendo estos trucos con esta nueva cuenta. Y aquí les estoy mostrando lo que vienen siendo los conjuntos que tengo. Aquí está el único conjunto que tengo. Y este sería el segundo conjunto para que vean que se ha guardado correcto. Este sería el segundo de los trucos. Pasamos al tercero de los trucos. En este tercer truco es un truco muy interesante que les va a agradar a todos ustedes que les gustan crear conjuntos. Y es el siguiente. Es de cómo cambiar de color a camisetas, camisetas especiales y camisetas de diseñador. Ojo, a camisetas solamente se puede desde el número 1. Bueno, el 1 no es nada, es sin camiseta. Desde el número 2 hasta el número 44. En camisetas especiales parece que se pueden todas. Y en camisetas de diseñador se puede solamente desde el número 1 o desde el número 2 hasta el número 31. Es que vamos a hacer una prueba para que ustedes puedan ver. Y este es un truco genial para poder crear unos conjuntos muy buenos con este. Vamos a seleccionar esta camisa. Miren, solamente existe de color blanca. Pero yo la quiero de color negro. Me parece un color interesante. El color negro creo que va a resaltar más ese triángulo que se ve ahí en el centro. Vamos a colocarnos esta camisa. Nos colocamos y aquí mismo presionamos cuadro para guardar el conjunto. Muy importante, presionar cuadro. Un momento que compras la camisa, presionas cuadro para guardar el conjunto. Le colocas su nombre. Yo en mi caso le voy a poner cambiar de color. Le vamos a poner cambiar de color. O cambiar color. Y una vez que la hayas guardado vas a dar círculo. Y ahora vas a seleccionar la camisa que quieres que se quede con ese color. Es decir, yo la quiero negra. Vamos a seleccionar cualquier camisa negra de las que ustedes están viendo en este momento. Yo voy a seleccionar esta. Una vez que la seleccionas no vamos a guardar aquí. Nos vamos a salir de aquí de esta sección. Vamos a ir acá al mostrador. Vamos a presionar cruzeta derecha del control para entrar. Aquí presionamos X y vamos a seleccionar la camisa que hemos guardado anteriormente. Una vez que estemos arriba presionamos cuadro y verán que se cambia de color. Miren, se cambia de color. Y aquí lo impresionante de este truco es que nos deja guardarlo. Aquí le vamos a poner un nuevo nombre que va a ser nuevo color. Y ya tenemos esa camisa del triángulo de color negro. Les voy a enseñar lo que viene siendo las dos camisas. Porque las dos camisas las tengo guardadas. Espero que se hayan entendido bien. Si no, te lo voy a volver a explicar. Aquí vamos a abrir menú de interacción y voy a enseñar las dos camisas que tengo actualmente. La blanca y la negra. Ahí está la blanca y aquí está la negra. Eso es lo impresionante de este truco que se puede guardar la ropa. Ya le cambiaste de colores. Eso me parece muy genial. Y se me ocurren muy buenos conjuntos para realizar con ese truco para próximos videos. O estaré realizando conjuntos con ese truco. Vamos a hacer otra para las personas que no me entendieron. Vamos a seleccionar una camisa que queremos de otro color. Vamos a seleccionar esta del chango. Me parece interesante. Guardamos la camisa del chango. Aquí quería guardarla con el nombre de chango. Pero no me dejaba. Así que la tuve que poner nueva 5. Así que la voy a poner nueva 5. Y ahí va a quedar nueva 5. Una vez que la hayas guardado. Vamos a regresar con círculo. Ya la guardé. Ahora regreso con círculo. Y voy a seleccionar una camisa que quiero que se quede con el color. Por decir, en este caso la vamos a poner roja. Pero hay de más colores. Hay verde, amarilla, morada, gris. Hay de varios colores. Y vamos a seleccionar en este caso de color rojo. Una vez que me la pongo, me salgo sin guardar. Me acerco al mostrador. Pulso X en esta pantalla. Y selecciono la camisa que guardé anteriormente. Y pulso cuadro. Una vez que pulse cuadro, verán que se cambia de color. Y voilà, chicos. Volvemos a guardar la camisa. Y le ponemos acá. En este caso le voy a poner rojo chang. Le voy a poner rojo chang porque luego no me deja guardar chango. No sé por qué. A lo mejor está prohibida esta palabra aquí en GTA 5 de PlayStation 3. No pueden escribir chango porque no los va a dejar. Una vez que lo hayan guardado. Pero voilà, chicos. Ya tenemos dos camisas. La roja y la blanca. Y con el mismo logo del chango. Me gusta más en rojo. Resaltan esos lentes dorados que tiene el chango. Y se mira épico. Creo que voy a hacer un conjunto con esta camisa de color rojo. Del chango rojo. Y aquí les voy a mostrar lo que viene siendo la camisa blanca y la camisa roja. De diferente color. Y así se puede hacer con camisetas, camisetas especiales y camisetas de diseñador. Del 1 al 44 en camisetas. En camisetas especiales todas. Y camisetas de diseñador del 1 al 31. Vamos a pasar con el último de los trucos. Es el cuarto de los trucos. Y se viene una serie de Rápidos y Furiosos. Y por eso es que agregué este truco de un color oculto. Aquí en GTA 5 Online PlayStation 3. Atentos a la próxima serie de rol de Rápidos y Furiosos. Y para aquellas personas que ya empiezan a ser su personaje. Que empiezan a crear su color. Digo, su carro, perdón. Aquí les dejo un color muy interesante para su vehículo. Vamos a ir a los Santos Customs. Yo en este caso agarré ese entorno. Pero funciono con cualquier vehículo que tú quieras. Cambiarle o ponerle este color secreto. Es que vamos a ir ahí a los Santos Customs. Vamos a entrar dentro de los Santos Customs. Y aquí vamos a seleccionar las distintas opciones de los Santos Customs. Vamos a ir a Repintado, cracks. Y aquí en Repintado vamos a ir a Color Principal. Y después vamos a ir a Metalizado. Y aquí en Metalizado vamos a seleccionar el color azul oscuro. Vamos a buscar aquí entre las opciones. Y buscamos el color azul oscuro. Vamos a buscar el azul oscuro. Una vez que le ponen, hagamos, puesto el color azul oscuro. Vamos a seleccionar el color azul oscuro. Vamos a ir a darle círculo. Y vamos a ir a Nacarado. Este es el color azul oscuro como están viendo aquí en el video. Vamos a seleccionarlo. Y posteriormente vamos a dar círculo para regresarnos hacia atrás. Vamos a ir a la sección de Nacarado. Y aquí en Nacarado vamos a buscar Rojo Torino. Vamos a buscar el Rojo Torino, cracks. Rocks, roleplay de Rápidos y Furiosos. Así que atentos al canal. Rojo Torino. Aquí está el Rojo Torino. Ya empieza a tomar forma el color secreto. Una vez que ya le demos aquí Rojo Torino. Vamos a ir hacia atrás. Y vamos a seleccionar ahora color secundario. ¿Ok? Color secundario vamos a seleccionar. Y le vamos a poner un rosa fuerte. Color secundario. Y buscamos igual metalizado. Perdón. No lo dije. Pero tenemos que ir a metalizado. Y vamos a buscar el color rosa fuerte. ¿Ok? Aquí una vez que buscamos el color rosa fuerte para ponérselo. Verán que toma un toque acá muy especial este color secreto. Y pues vamos a colocarle lo que viene siendo el rosa fuerte. ¿Ok? Una vez que tenga el rosa fuerte pues ya si quieren tunearlo yo lo voy a tunear. Lo voy a semi-tunear para que se mire más pro el carro. Más chilo. Y pues vamos a tunearlo rápidamente en cámara rápida para que no se haga tan largo el video. Le voy a poner una colita y le vamos a poner acá rines de color rosa. Lo vamos a sacar para que lo vean. Y atentos a la próxima serie de Roleplay de Rápidos y Furiosos. Vamos a tener ahí interesantes cosas. Ya se me están ocurriendo buenas cosillas para hacer la serie de Roleplay de Rápidos y Furiosos. Y aquí está el vehículo color secreto para aquellas personas que le van a entrar. Váyanse haciendo un carro y miren nomás. Miren nomás qué color. Uf. Está muy chulo. Está muy chulo. Y pues la verdad yo me lo pondría. Si eres mujer. Te va a quedar muy genial el color. Te va a quedar muy genial. Aunque fíjate que me faltó algo. Creo que. A ver. Miren nomás. Miren nomás ese color. Creo que me faltó algo que lo vamos a ir a colocar. Me faltó un humito rosita. Me faltó un humito rosita. Es que vamos a colocarle el humo rosa rápidamente para verlo sacar. Y aquí está color secreto. Voy a hacer. Si les ha gustado este color. Dejen un like en el video. Y voy a hacer una serie de colores interesantes para tus vehículos. Así es que muy atentos. Y aquí está. Ya le pusimos el color rosado. Bueno el color humo rosado. Y si miran. Le da otro toque especial. Este carro. Mejor dicho. Nunca he visto a nadie con este tipo de colores. Estaría genialísimo. Y pues ahí. Espero ver ese color. En la serie de roleplay. De rápidos y furiosos. Miren nomás. Color muy interesante. No se les olvide de dejar un grandioso like. No se les olvide de suscribirse al canal si son nuevos. Y pues aquí hacemos lobbies. Cheteos. Roleplay. Pongo la bolsa de atracos. Y muchas más cosas. Jugamos actividades. Así es que suscríbanse cracks. Y comenten ahí en la caja de comentarios. ¿Qué les ha parecido este video? Creo que este carro me queda con esta camisa que acabo de ver. Me acabo de hacer una camisa igual como la que traigo. Pero en rosado. Miren nomás. Miren nomás. Que gay a la bella. Nos vemos en otro video cracks.